Paralelo 40 estrena también sencillo, gracias a mi querido Mike por la información y vamos porque pues este sencillo detrás del pecado, una canción que en su letra, esta formará parte de su próximo álbum que se va a lanzar este año precisamente adaptándose a los ritmos actuales y gracias a su condición de compositores prolíficos. Paralelo 40, Giga con este nuevo lanzamiento, una banda con ritmo de volumen tres cuartos que narra la historia de dos desconocidos que conectan en un bar y tras decidir dejarse llevar por la pasión y acordar que no va a pasar de una relación física y no les queda más remedio que obedecer ese sentimiento, como negarse al amor. Realmente esta historia es una metáfora y detrás del relato aparente hay un homenaje en forma de canción y con este juego de palabras Paralelo 40 quiere definir esta nueva etapa con un doble concepto, México loco por toda la bonita locura que ha sido vivir su carrera en Latinoamérica. Paralelo 40 con detrás del pecado, como negarse a ese sentimiento llamado amor. Qué bueno que viene el 14 de febrero. Continuamos.